Debido a la precaria situación económica por la que atraviesan muchas familias en áreas rurales del país, decenas de menores de edad están siendo forzadas a casarse a su temprana edad y, ante ello, organizaciones que velan por sus derechos han llevado a cabo distintas campañas para frenar este abuso en contra de las niñas. ¡Paz para las niñas! ¡Paz para el país! ¡Queremos paz! Y que las niñas y adolescentes crezcan sabiendo que nadie las puede obligar a casarse. Y yo me siento bien al haber lanzado esta campaña para que las niñas no se casen a temprana edad. Las autoridades se muestran preocupadas porque las menores de edad contraen matrimonio con hombres mayores para aliviar su situación económica y otras porque quedan embarazadas luego de ser abusadas sexualmente, lo que es considerado como un delito en la legislación guatemalteca. Y nos basamos en el decreto 13-2017 que dicta que la minoría de edad para contraer matrimonio son los 18 años en Guatemala. Muchas niñas están abandonando sus estudios al convertirse en madres a su corta edad, especialmente en comunidades indígenas donde gran cantidad de hombres abusan sexualmente de las menores debido a que no reciben castigos ejemplares. Se están registrando un aproximado de 2.000 adolescentes que salen embarazadas, es decir, niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Los delitos en contra de las mujeres y las niñas son los más denunciados en el sistema de justicia de Guatemala. 232 denuncias se registran diariamente durante el año 2021. Muchas niñas, especialmente del área rural, ven truncadas sus vidas tras convertirse en madres a su corta edad luego de ser abusadas incluso por parientes cercanos. En Guatemala, José Flores, Noticiero Estrella TV.